El caso de Aileen Wuornos Cuando hablamos de mujeres criminales es difícil ignorar el caso de Aileen Wuornos, una mujer que tuvo una infancia marcada por el abuso y las dificultades, y que fácilmente podría haber sido una víctima de cualquier criminal, pero ella, por el contrario, decidió convertirse en la victimaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, empecemos. Aileen Wuornos nació con el nombre de Aileen Wuornos el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Era hija de Diane Wuornos Melini y Leo Arthur Pittman. Su padre, a quien nunca conoció, era un pederasta que pasó tiempo en hospitales psiquiátricos de Kansas y Michigan. Este, con el tiempo, terminó quitando la vida, ahorcándose en 1969, mientras se encontraba cumpliendo una candena en la cárcel de Kansas. La madre de Wuornos se casó con Pittman cuando tenía 15 años y tuvo dos hijos. El hermano mayor de Aileen, llamado Kate, nació en 1955. Diane se divorció de Pittman menos de dos años después de haberse casado, pocos meses antes de que su hija naciera. Esta, con el tiempo, abandonó a sus dos hijos en 1960, al cuidado de sus abuelos, unos ancianos finlandeses, Lauri y Britta Wuornos, padres de Diane. Lauri y Britta adoptaron legalmente a los dos niños y los criaron en la ciudad de Troy, en Michigan. Wuornos afirmó con el tiempo que su abuelo abusó física y sexualmente de ella, en su niñez, y que su abuela era una adicta al alcohol. En el libro Lethal Inted, escrito por Sue Russell, se cuenta que Wuornos era azotada con un cinturón por su abuelo, a la edad de 12 años. Wuornos y su hermano, Kate, descubrieron que Lauri y Britta no eran sus padres biológicos. Wuornos afirmó haber tenido relaciones sexuales con múltiples parejas a una edad temprana, incluso con su hermano. Esta quedó embarazada a la edad de 15 años, tras dar a luz a su hijo en una casa de maternidad de Detroit, fue desterrada de su casa y repudiada por su comunidad. El hijo de Aileen fue dado en adopción poco tiempo después. Wuornos se vio obligada a refugiarse entonces en un automóvil abandonado en un bosque, y pronto fue enviada a un hogar para madres solteras. Britta Wuornos murió en julio de 1971. Oficialmente fue de fallo hepático, aunque más tarde la madre de Aileen Dayan acusó a Lauri de haberla matado. Después de la muerte de su abuela, Wuornos y su hermano se convirtieron en pupilos de la corte. Ella comenzó a trabajar como prostituta, aunque todavía se encontraba en la escuela. Comenzó a usar el alias de Sandra Kretsch en mayo de 1974. Fue encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir en estado de embriaguez, desorden público, y disparar una pistola calibre 22 desde un vehículo en movimiento. Se presentó un cargo adicional al no haber comparecido ante el tribunal cuando dejó la ciudad antes del juicio. Wuornos regresó con el tiempo a Michigan, y fue detenida en el condado de Antrim y acusada de asalto y perturbar la paz el 13 de julio de 1976, a raíz de un incidente en el que arrojó una bola de billar a un camarero en la cabeza. También tenía otras órdenes pendientes por conducir sin licencia y por beber en un vehículo. Fue multada con 105 dólares. El 17 de julio de 1976 murió su hermano Keith de cáncer de esófago, y Wuornos obtuvo 10.000 dólares de su seguro de vida. Wuornos pagó los 105 dólares de multa después de haber cobrado el seguro el 4 de agosto de 1976, y dentro de los dos meses restantes, gastó el dinero en lujos, incluido un nuevo automóvil que más tarde destruyó. A finales de 1976, Wuornos hizo un auto-stop hasta Florida, donde conoció al presidente del club náutico, Lewis Field, un hombre mayor de 76 años de edad. Se casaron ese mismo año, y la noticia de su boda fue impresa en la sección de sociedad en el periódico local. Sin embargo, Wuornos continuamente se veía envuelta en enfrentamientos en bares locales, y fue enviada a la cárcel por asalto. También golpeó a Fell con su propia caña de pescar, provocando que él pudiera obtener una orden de alejamiento en su contra, y la anulación del matrimonio. A finales de 1986, Aileen visitó un bar en Daytona y conoció el gran amor de su vida, Tyria J. Moore. Ella siguió llevando el mismo estilo de vida que Wuornos, ya que también conocía ir de un lugar a otro sin tener nada fijo. A Moore no le gustaba que ella se dedicara a la prostitución, pero Aileen no quería cambiar de estilo de vida. Con el paso del tiempo, la situación empezó a ponerse dura en la relación, ya que no tenía dinero para pagar el alquiler en ningún otro lado, situación que llevó a Aileen a cometer su primer asesinato. Todo comenzó cuando su vida se encontró con la de Richard Mallory, un camionero de 51 años de edad que pasaba horas conduciendo por la autopista y que había sido acusado de agresión sexual tiempo atrás. Según la versión de Aileen, ese encuentro no fue como las anteriores con otros de sus clientes, y acusó a Richard Mallory de agredirla sexualmente. Aileen le disparó tres veces en el pecho con una pistola, y posteriormente él envolvió su cuerpo en una alfombra y lo abandonó. No dejó pistas, por lo que tampoco la investigación tuvo mucho recorrido. Un año más tarde, se hallaron los restos de David Spears de 43 años, asesinado de seis disparos. Mientras se llevaba a cabo la identificación tan solo cinco días después, se encontró un tercer cadáver con nueve impactos de bala, en concreto era el cadáver de Charles Karskadon de 40 años de edad. Respecto al cuarto cadáver identificado como Peter Sims, de 65 años, fueron varios los testigos que aseguraron que había subido a dos mujeres que estaban haciendo auto-stop en su coche. Las huellas de Aileen Wurnos se encontrarían en la manilla de la puerta. Wurnos fue finalmente identificada, cuando ella y Moore se vieron involucradas en un accidente, mientras conducían el automóvil de una víctima. Rechazaron la ayuda de los transeúntes. Aunque Wurnos estaba sangrando y huyó del escenario, su retrato robot fue difundido por televisión y diversos medios locales. La policía rastreó a Moore, en Pensilvania, donde se retiró a vivir con su hermana, y se le hizo un trato, por el cual si ella declaraba contra Wurnos, se le concedería inmunidad. Moore estuvo de acuerdo. La policía le proporcionó una habitación de motel, en Florida. Desde allí escribió una carta a Wurnos, que se encontraba en custodia por una violación de libertad condicional. Después de numerosas llamadas y de que Moore tratara de suicidarse, Wurnos cedió y dijo, tú haz lo que tengas que hacer, no dejaré que vayas a la cárcel. Si he de confesar, lo haré. Hizo una confesión completa el 16 de enero de ese mismo año. Wurnos declaró que el asesinato de Mallory fue en defensa propia, manteniendo que él había abusado sexualmente de ella. Fue condenada por sus crímenes en enero de 1992, con la ayuda del testimonio de Moore. Cuando fue declarada culpable del asesinato de Mallory, Wurnos exclamó a los medios de comunicación, Fui abusada sexualmente, fui torturada, tenían el volante, tenían la imagen del volante con los arañazos, estaba roto, esa es la prueba de que yo estaba atada al volante, no puedo creer que esto haya sucedido. Mientras tanto, Moore firmó varios libros y contratos cinematográficos vendiendo su historia. Durante su estancia en prisión y posteriores juicios, Wurnos contó diferentes versiones de los crímenes de los que se acusaba, excepto el primero, en el que mantenía con una total firmeza que había sido en defensa propia. Intentó por varios métodos legales para defenderse, pero al final por consejo de su abogado optó por el no lo contendere, es decir, no presentarían alegatos para defenderla consistentemente. Gracias a esto y debido también a sus crímenes y a la forma de llevar la justicia en el estado de Florida, terminó con seis penas de muerte, por la muerte de seis de sus siete víctimas. Durante ese tiempo intentó apelar a estas condenas, pero al final decidió no continuar, pues estaba cansada y solo quería en sus propias palabras que todo terminara rápido. Estando en prisión, acusó a los encargados de la cárcel de ensañamiento contra ella, diciendo que le lastimaban y que le daban comida escupida o con orina. A pesar de levantar estas acusaciones, nunca se pudieron probar. Aparte dijo que tanto su abogado como el personal de prisión le habrían dicho en múltiples ocasiones que lo mejor que podía hacer era quitarse la vida. Muchas de sus acusaciones y entrevistas eran extremadamente contradictorias, por lo que como era de esperar fue vista por un sinfín de psicólogos y psiquiatras, pero todos llegaban a la conclusión de que era apta para ser ejecutada. La ejecución de Wurnos tuvo lugar el 9 de octubre del año 2002. Rechazó la última comida, que podría haber sido cualquier cosa que pidiera por debajo de los 20 dólares y en su lugar pidió una taza de café. Sin embargo, en un documental realizado por el periodista Nick Brownfield, se dijo que recibió una última comida de KFC, de pollo frito y patatas fritas. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas reposan en un cementerio de Rochester, en Michigan. Puede que sientas un poco de empatía con su caso, pues al final del día su infancia fue bastante dura. Su primer crimen puede que haya sido por defensa propia, pero el resto siempre dejará dudas. Algunos expertos en crímenes creen que lo que empezó como una forma de defenderse de un atacante, se terminó convirtiendo en una manera para ella de hacer dinero fácil y que le importaba muy poco la vida de sus víctimas. Al final, nadie puede decirlo de forma correcta. Hasta aquí nuestro video. Antes de irte no olvides suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad aquí en Crímenes del Mundo. Hasta la próxima.